Vaya le tocó esa vida y se convirtió en señora Se vistió de la amargura, el corazón sin llanto y una vida oscura No le dieron la mirada, que se besa con la luna La sonrisa fue fingida, la caricia un llanto, todo fue mentira Y el alma le cambió, perdió la fe y respiro venganza cada hora, cada vez Señor, a veces la vida nos lleva hasta la locura Y solo nos salva el amor, el milagro, aunque algún pedazo nos queda en la duda Señor, a veces la vida nos lleva hasta la locura Y solo nos salva el amor, el milagro, aunque algún pedazo nos queda en la duda No le dieron la mirada, que se besa con la luna La sonrisa fue fingida, la caricia un llanto, todo fue mentira Y el alma le cambió, perdió la fe y respiro venganza cada hora sin saber Que el tiempo no te deja ver, como es que siempre vuelve hacia el principio cada vez Señor, a veces la vida nos lleva hasta la locura Y solo nos salva el amor, el milagro, aunque algún pedazo nos queda en la duda Señor, a veces la vida nos lleva hasta la locura Y solo nos salva el amor, el milagro, aunque algún pedazo nos queda en la duda Señora Señora